hola bienvenidos a libre by un canal sobre tecnologías libres el 11 de julio salió la versión 128 de thunderbird esta versión no se puede actualizar desde la versión anterior o sea desde la versión 115 aquí en el canal tenemos un vídeo sobre thunderbird hablamos mostramos cuando salió creo la versión 7 100.15 que significó un cambio importante dentro del desarrollo de este importante cliente de correo electrónico importante y que además yo creo que es uno de los mejores clientes de correo electrónico multiplataforma vengo usando thunderbirds hace mucho tiempo hubo un momento en que no me gustaba mucho pero yo creo que thunderbird otra vez está reorientando su camino su desarrollo y a mi modo de ver cada vez está mejor para mí que he probado otros clientes de correo es un cliente de correo rápido estable que funciona muy pero que muy bien pues vamos a ver qué trae esta nueva versión el thunderbird 128 y como dije no se puede actualizar a partir de la versión 115 aquí tenemos la nota de lanzamiento como podemos ver se lanzó el 11 de julio del 2024 hace aproximadamente hace aproximadamente no hace una semana aquí podemos ver todo lo nuevo de esta versión se incluyeron algunos cambios que vamos a ver ahorita en desde el punto de vista visual pero según nos dice acá bueno hay cosas nuevas hay correcciones de errores todo esto es corrección de errores y hay una mejor integración con cruz acá podemos ver y me gusta mucho esta es bonito se llama nebula no un thunderbird 128 nebula y dentro de los cambios visuales lo que noto rápidamente con respecto a la versión 115 es estos cambios aquí que es diferente es diferente esta parte de aquí está mejor desde el punto de vista visual se ve mucho mejor más claro el tema de los de los hilos para seguir los hilos en los correos electrónicos los de los treks como tal que también se rediseñó y ahora es mucho mucho más claro mucho más fácil de seguir bueno lo de los tax siempre creo que lo ha tenido thunderbird vamos a verlo vamos a verlo ahora como como se ve yo lo tengo acá como se puede instalar como se puede probar tiene la versión el tema oscuro que se ve pero que muy 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 bien rápido y fluido me parece que sí que es muy fluido el thunderbird actualmente decirles que thunderbird llegó un momento en que el desarrollo estuvo como estancado parado llegó un momento en que incluso moxila pensó en donar el el desarrollo de este cliente de correo ahora colores acentuado que es esto que está aquí me parece muy muy bueno desde el punto de vista visual se ve muy bien el cliente de correo se ve muy bien el cliente de correo y como les decía pues es muy muy integrado con rux cada vez parece que el futuro de de thunderbird es cada vez integrarse más con rux bueno pues vamos a ver cómo lo podemos instalar está disponible en flag app lo podemos instalar a través de flagpad aquí tenemos un vídeo en el canal sobre flagpad y simplemente ejecutando este este comando que está aquí esto estamos viendo aquí es una máquina virtual con fedora fedora 40 es una máquina virtual con fedora 40 y simplemente ejecutamos este comando y lo instalamos dentro de las cosas que también tiene thunderbird tiene un chat que no me gusta mucho el que incorpora el chat tiene los de los vamos a verlo vamos a pasar a verlo ahora mismo vamos a verlo aquí está y este es un cliente de gmail que ve un correo un correo de gmail que me he creado es un correo para experimentar no enviar ninguna información acá por el momento porque no reviso ese correo bien por el momento y creo que en algún momento lo haré parte de libre byte no sé pero en este instante no estoy revisando este correo es muy fácil de configurar simplemente lanzas tu 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 cliente de correo en este en este caso thunderbird pones tu dirección de correo electrónico tu contraseña te va a llevar a google para que te autentiques te autenticas de nuevo le das permiso al thunderbird para acceder al correo de google y listo tienes este correo este cliente aquí que ya explicamos y exploramos en un vídeo anterior les recomiendo ver ese vídeo también lo voy a dejar en la descripción en el enlace voy a dejar el enlace a mi canal en la plataforma library y el enlace a mi blog librebyte.net me gusta mucho este logo se ve muy pero que muy bien se ve genial se ve bien se integra muy bien con un poco de decirle que bueno esta es la pantalla cuando me autentico la pantalla inicial que te va a mostrar una vez que te autenticas acá está esta información que dice que es construido por la comunidad que software libre yo le voy a dar cerrar acá es tenemos este panel aquí donde tenemos la opción del correo en lo que es la el address books la libreta de direcciones tenemos lo que es la los tags tareas y lo que es chats no me gusta le decía que no me gusta mucho que tenga el chat integrado creo que el código adicional le agrega le agrega funcionalidad que a mi modo de ver no sé cuántos estarán usando esta funcionalidad de thunderbird pero me parece que no es muy popular si y yo creo que la comunidad lo que iba a decir es que si estuviera involucrado en el desarrollo como tal de thunderbird le propondría a la comunidad eliminar esa funcionalidad de lo que es el núcleo de thunderbird e incorporarlo como plugins al igual que lo de las tareas vamos a explorar un poquito una de las cosas que me encanta ahora de thunderbird es que oficialmente puedo ocultar lo que son los local folders para mí que llevo mucho muchísimo tiempo usando thunderbird más de 10 años por lo menos yo no le veo una funcionalidad práctica no le veo que cumpla un objetivo los local folders bueno puede ser que desde el punto de vista interno del thunderbird si tenga una funcionalidad en específico yo no se la veo para en el día a día de trabajo no se lo veo entonces bueno a mí me gusta ocultar esto y eso lo puede lograr desde este menú hay local folders el como podemos ver el menú está en inglés en cambio lo que son los las carpetas como tal acá o la forma de estructurar lo está en español vamos al inbox y lo que le decía que el cambio se ve me gusta este efecto que tiene que no está en la versión anterior y estos car estas tarjetas como tal han sido modificada lo que es la apariencia visual y me gusta mucho bueno acá teníamos una alerta de seguridad aquí pues voy a decirle que sí voy a decirle que sí y pues sencillo se ve bien me gusta se ve rápido funciona rápido funciona muy pero que muy rápido y se ve se ve bastante bien y acá tendríamos los correos si tuviéramos hilos pues aquí se verían como les mostré en la en la página de los cambios de Thunderbird bueno acá están todos los correos otra de las cosas es que ahora tiene una vista unificada no recuerdo si desde la versión anterior tiene esa característica que significa vista unificada que puedes tener todos los correos de todas las cuentas en una sola vista en una sola vista habría que tener más de una cuenta aquí para ver cómo cómo funciona cómo se ve personalmente a mí no me gusta eso de la vista unificada me gusta que cada cuenta tenga su correo ojo no es que no es que se van a mezclar los correos no cada cuenta va a tener su correo van a ser independiente pero además de eso va a tener una vista unificada donde puede ver todos los correos de todas las cuentas que tenga configurada en Thunderbird no obstante a mí no me gusta estas características me gusta que manejar cada correo tener todos los o sea manejar las palabras así manejar los correos desde cada cuenta en específico y bueno para ir terminando ya pues decirle que sí que veo que ha mejorado mucho bueno no mucho prácticamente no hay mucha diferencia con respecto a la versión anterior como les decía podemos ocultar esto aquí y para mí se ve mucho mejor yo también ocultaría lo que es la esta barra de aquí y una de las cosas que no me gusta mucho tampoco de Thunderbird son los multitags yo creo que no cumple mucha función dentro de un es mi opinión dentro de un cliente de correo electrónico en los navegadores sí pero en los clientes de correo electrónico pues no esto es lo que quería mostrarles en este vídeo así que nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres